Si tu accesorio favorito son los lentes de sol y amas el arte de Andy Warhol, esto es perfecto para ti. Gracias a la tienda de lentes multimarca Fratelli, la firma italiana llamada Super by Retro Super Future trae a México una colección especial en colaboración con la fundación Andy Warhol Ford de Visual Arts, que cuenta con piezas que han sido concebidas a través del legado de trabajo y personalidad de Warhol. Los diseños representan una pieza de los archivos de la fundación, con una serie de ojos ilustrados de la década de 1950. Son piezas coleccionables que representan una serie de ojos encerrados con la técnica del fantasma dentro de la lente, o sea el ojo solo es visible desde el exterior. Tienen una estructura metálica que da forma a un puente nasal gráfico y elegantes sienes, dejando las lentes debajo como dos ojos flotantes. Su originalidad le brindará el toque cool a cada uno de tus looks.